Este fin de semana se realizó la séptima edición del evento tópicos en especialidades médicas y actualizaciones, en donde se llevaron a cabo algunas conferencias magistrales enfocadas este año al cáncer. Este evento lo realizó un hospital privado ubicado frente a la terminal marítima y se dieron cita a diferentes médicos y oncólogos de esta ciudad y Guadalajara. Asistieron más de 600 personas, entre médicos y estudiantes, informó el doctor Jaime Álvarez Ayas, director de dicho hospital. Se abordaron los temas como cáncer pulmonar, abordaje y diagnóstico de leucemia en pediatría, planeación paliativa, las marcas del cáncer y dengue. Minutos antes de su conferencia, el doctor Gilberto Morgan Villela, quien impartió la conferencia de las marcas del cáncer, destacó que es importante identificar el comportamiento biológico del cáncer y conocerlo. Es una entidad que es muy impactante socialmente, puesto que afecta a toda la familia. Yo creo que es lo que más impacta, ¿no? Cada paciente con cáncer es una familia que está sufriendo. Entonces, a eso le multiplicamos por miles y miles y miles. Por ejemplo, te puedes decir, oye, tienes diabetes. Bueno, tienes diabetes, te vas a controlar. Cuando decimos, tienes cáncer, dices, no, las cosas cambian radicalmente, ¿no? Por su parte, el doctor Sergio Gallegos Castorena, el conocido médico que se viste de superhéroe para atender a sus pacientes que son niños, indicó que la leucemia es el cáncer más frecuente en pediatría en Jalisco, el cual corresponde al 40% de los casos en niños, pero es curable. Es una enfermedad socialmente grave porque, a fin de cuentas, es muy costoso el tratamiento. Es un evento catastrófico para la persona que lo padece, para toda su familia o para toda su red de soporte emocional. Y el cáncer en los niños es la segunda causa de muerte en menores de 15 años, solamente superado por las violencias y los accidentes. Entonces, si bien, afortunadamente, no es una enfermedad tan frecuente, sí es una enfermedad que impacta a toda nuestra sociedad. Con imágenes de Andrés Vázquez, CPS Noticias, Brenda Beltrán.